Hola curiosinéfilos, hace unos días se estrenó la miniserie Alguien tiene que morir, lo nuevo del mismo creador de la casa de las flores Manolo Caro, la cual es una miniserie limitada de Netflix que posiblemente no cuente con una segunda temporada, pero que vale la pena verla. Cuenta la historia de un amor gay en España en 1954, donde la sociedad era muy conservadora y el que dirán era más importante que el amor hacia tu familia. Y en este video recopilamos las mejores frases de Alguien tiene que morir. Los animales luchan por sobrevivir, estas no tienen ni dignidad para matar luchando. Este país no es para nadie que tenga ilusiones, prefiero pensar que hay algo mejor en todo esto. Como todo buen viaje debe tener un boleto de regreso. España es maravilloso, pero este no es el momento correcto para gente como nosotros. Siempre sobra el amor cuando se trata de hacer negocios. Nunca podré ser el hombre que quieres que sea. Cada día que pasa, todos tenemos más que perder. Si tuviera que estar con alguien, estaría con una mujer, no con una niña. Aquí hago una pausa para preguntarte. ¿Te gustó esta serie? ¿Te gustaría una segunda temporada? Dime tu respuesta en la caja de comentarios. Ya que estás por ahí, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, continuemos. Cada vez que quieres hablar conmigo, es para tratar de controlar mi vida. Frágil siempre ha sido, y para tu desgracia, la gente nunca cambia. Me da gusto que te hayas convertido en eso que tanto odiaste siempre. La muerte es un acto de servicio. ¿Le llamas suerte a la de que tu propio padre intente ahogarte por ser como eres? La vida aquí es muy distinta. A veces un infierno. Has venido al peor sitio, Gavino. No tienes por qué sufrir más. Para saber que vas a perder, le estás poniendo ganas. No se puede confiar en alguien como tú. Todo lo hice por nosotros. No me pagues con esto. En mi cuerpo, hay más de una gota de tu sangre, señora. Y así termina esta miniserie, con un impresionante final que le hace justicia al título que lleva, mostrándonos ese lado de la sociedad conservadora, precaria y las injusticias que se cometían por el simple hecho de ser como eres. No te olvides de responder a las preguntas que te hice hace un momento sobre si te gustó esta miniserie y si esperas una continuación en la caja de comentarios. Aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que se acabó. Yo soy Cristian y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense.